Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Una vez más a la pantalla de Telpin TV, Canal 2, lunes, sinónimo de Futsal, Copa de Oro a través de la pantalla. Preparados para vivir un nuevo encuentro en esta Copa de Oro Zona A, hoy con los protagonistas en canchas, crucero, balompié, balompié, crucero. Un duelo que una vez más nos promete buen juego y lo vamos a compartir juntos durante muchos minutos. Adrio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Seba. Muy bien, por suerte aquí estamos en el Polideportivo de Pinamar para vivir una nueva fecha, la quinta de la Copa de Oro del torneo municipal. Los equipos están haciendo el precalentamiento, por un lado balompié, por el otro lado crucero. Se enfrentan primero contra segundo en una final anticipada que vamos a estar viviendo esta noche en el Polideportivo. Y me animo a decir que hay mucha gente del otro lado porque el Polideportivo no tiene tal vez el marco de gente que ha tenido en encuentros anteriores. Así que vamos a tener una gran hinchada detrás de la pantalla de Telpin TV. Una cita ideal para terminar un fin de semana que estuvo completo de actividades por todos los rincones de Pinamar y de la región. Ahora estamos en el Polideportivo. Como bien dijiste, primero y segundo. Balompié tiene un partido más, suma nueve unidades. Y crucero tiene seis unidades con un partido menos. Así que es un momento ideal para alcanzarlo en las tablas de posiciones. O ver para qué está entonces el equipo acá, ¿no es cierto?, de la banda azul. La verdad es que ambos equipos perdieron contra el mismo rival en esta zona A, que es Saure. Y luego tuvieron buenos encuentros, cantidad de goles, se repusieron con el nivel de juego. Y acá se encuentran en esto que, podemos decir, de alguna manera tiene sabor a revancha. Porque en el torneo pasado, Balompié se encargó de eliminar a Crucero en la Copa de Oro en los cuartos de final. Así que, lindo duelo. Además hay un dato que no podemos dejar pasar por alto. Es que los dos equipos, tanto Balompié como Crucero, ya han salido campeones del torneo municipal. O sea que ya han dado el zarpazo y juegan sin presión porque ya han podido dar la vuelta olímpica. Recordemos que los dos equipos tradicionales del futsal de Pinamar son Eureka, también Saure. Estos equipos emergieron más tarde y han logrado tener un nivel súper competitivo. Y ya sabemos que están cada vez mejor todos, ¿no? Ya sabemos que el nivel es hermoso como para disfrutar hoy de un buen juego otra vez acá en el Polideportivo. En una noche que se extiende, habrá dos partidos más después de este. Para que se acerquen, les digo, si tienen ganas al Polideportivo más tarde. Porque habrá otro partido por Copa de Oro y otro por Copa de Plata. Como sucede todos los lunes, como sucede los miércoles, los viernes, los sábados. Pero hoy con este plus, ya que se postergaron algunos encuentros de que se extienda la jornada acá en este lugar tan lindo que tenemos hoy. Bien iluminado, como corresponde, con los árbitros preparados. Estamos nuevamente en la previa a lo que significa un buen momento. Además, vos tenés información al respecto, Seba. Hubo algo en la previa que no terminó de quedar del todo claro. Pero parece que Crucero tenía otro compromiso, otro partido en alguna ciudad vecina. ¿Cuál es la información que tenés? Dale, contale. La primicia. Bueno, se está disputando un torneo regional pampeano, si no me equivoco, en Madariaga. Allí en General Madariaga. Entonces, los chicos de Crucero tenían ahí una superposición de partidos que finalmente pudieron coordinar acá con el municipio para que se pueda desarrollar todo con normalidad. Veníamos allí tecleando, ¿no? Lo que significan las horas previas, los días previos. Ya hoy estábamos tranquilos. Pero bueno, asumen compromisos de diferentes lugares todos los equipos. Pumas, por ejemplo, se va a ir a jugar a Chascomús. Acá en Madariaga estarán, bueno, el modelo que son de allí. También los chicos de Crucero, como bien dijimos. Y así se van sumando a todo ese camino que antes bien mencionaste, que van marcando aquellos que tienen más años dentro de la disciplina. Aunque cada vez cuesta más decir que tienen más años, porque ya van sumando todos. Un proceso, un tiempo prudente como para decir que están sumando esa experiencia necesaria para salir de Pinamar e intentar jugar en el nivel que se juega también en otros lugares. Bueno, por lo pronto ya los equipos siguen con el precalentamiento competitivo. Los árbitros ya están cambiados. Ya está la seguridad en el polideportivo. Podemos apreciar que dos efectivos están como para prevenir. Porque a medida que van avanzando los partidos, los encuentros se van picanteando, por decirlo de alguna manera, cada vez más. Y queremos que reine la paz ante todo. Esto no deja de ser un deporte, a pesar de que a veces la calentura va ingresando. Bueno, además de todo esto, remarcar que todos los lunes, si te enganchás en la transmisión, transmitimos el plato fuerte de la jornada a partir de las 20, siempre de transmisión. Y todos los contenidos, o sea, la transmisión del partido de hoy, van a estar subidos a redes sociales, ya sea a la plataforma de Instagram, a la plataforma de YouTube. Podés seguir el partido en vivo y en directo en todo el mundo en telpintv.com.ar. Últimos resultados de ambos equipos. Estuvieron al mismo rival enfrente. Fue momentáneo. Balompié ganó 3 a 0. Y Crucero lo hizo 5 a 2 en esto que fue el último encuentro de cada uno por esta zona A de la Copa de Oro. Como les dije, Balompié tiene 3 victorias, una derrota ante Saure. Y Crucero tiene 2 victorias y una derrota también ante Saure. ¿A quiénes le ganaron? Bueno, 7 a 0 al modelo. Fue victoria de Balompié en la fecha anterior. Y en la primera, perdón, en la segunda fecha, 3 a 2 sobre Genéises. Mientras que Crucero también le ganó al modelo 2 a 1. Acá tenemos los machetes porque si no nos hacemos un lío con todos los partidos que se disputan constantemente. Que, bueno, vale la pena también ir repasando esas estadísticas, la cantidad de goles. Es partidos que a veces son muy cerrados, pero se presentan con un resultado amplio por diferentes cuestiones del juego. Y la emoción, como la que vivimos el último lunes, cuando en el último minuto casi empata Esportivo Belga. Una pelota en el palo frente a defensores de Valeria del Mar y la chicharra al mismo tiempo sonando que decretaron la victoria del conjunto verdinegro. Así que se convierte constantemente en algo atractivo, intenso, mucha acción, mucha actividad. Cada vez juega mejor, no nos cansamos de repetirlo, nos gusta reflejarlo porque eso también invita a que ustedes no solamente se prendan a la pantalla, sino que también se acerquen al polideportivo los demás días. Y también una perlita en esta previa, siempre lo remarcamos, hay calenturas con los árbitros. Porque, bueno, los argentinos somos efervescentes ya por naturaleza y lo más fácil es ir a criticar a los árbitros. En este caso, la bronca surge por parte del equipo de Balompié. Le reclamaban, Mauricio Barroca, le reclamaban a los árbitros que ellos son tres en el cuerpo técnico y que quieren firmar los tres la planilla porque el cuerpo técnico está repartido entre tres integrantes. Y los árbitros se pusieron firmes y le dijeron, no, dos entrenadores, el tercero no, se queda afuera. Y los chicos de Balompié estaban buscando antecedentes, por ejemplo, de otros combinados que sí habían presentado tres entrenadores y ese antecedente lo querían aportar a su favor como la prueba, la evidencia de que efectivamente ellos pueden dirigir. Bueno, cuestiones que va a haber que ir puliendo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y el reglamento hay que mostrarlo también porque muchas veces no queda del todo claro. Entonces hay que mostrar el reglamento, artículo tanto, inciso tanto. Acá dice que no puede haber más de dos entrenadores, al menos como para emprolijar la situación porque la liga maridense de fútbol es una de las organizadoras de este campeonato y tiene que sentar una postura clara al respecto. Lo vemos a Owen Rodríguez, lo vemos a Cabre, también a, bueno, a Simón Walker, lo vemos a los chicos Fede Flores, al lado de Balompié también está Chacón, Santi Falvo, se están acercando a firmar las planillas, faltan minutos nomás para que dé el puntapié inicial en otra noche de lunes acá en el Polideportivo de Pinamar para vivir esta Copa de Oro entre los protagonistas. Lindos encuentros. Otra perlita, en el momento de saludarlo a Luca Falvo, al arquero de Balompié, detectamos que tiene una lesión en una de sus manos, en su mano derecha, se está recuperando de ahí, de una pequeña lesión. Bueno, ojalá que no le pase nada, pero los chicos de crucero, espero que lo estén escuchando, ¿no? Pero bueno, si yo tengo un arquero lesionado enfrente, le pateo de todos lados. Ya lo dijiste el otro día cuando entró un chiquitín al arco, ¿no? Patear de todos lados. Tenemos luego de este encuentro, para que tengan presente, también van a jugar Líbero del Norte y Defensores de Valeria del Mar. Líbero del Norte, líder de la zona B de esta Copa de Oro, Defensores de Valeria del Mar, con el triunfo del lunes pasado y ese envío nanímico, ¿no es cierto? Y más tarde jugarán Buya y Atlántico por la Copa de Plata también. Así que una noche extensa. No suelen suceder tres partidos consecutivos, por eso también lo remarcamos. Es momento entonces, ahora sí, de cerrar formalmente la previa aquí en el Polideportivo de Pinamar, balompié y crucero es el plato fuerte de esta jornada. Hace frío aquí en el Polideportivo, así que esperemos que lleguen los goles para entrar en calor. Esa garganta, Seba, quiere gritar goles esta noche. Vamos a una breve tanda comercial y ya venimos con el inicio formal de esta transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Contratad el PIN TV Smart Masenza con un 35% de descuento por tres meses y disfrutad el mejor contenido desde la comodidad de tu casa o en tu celular o tablet, estés donde estés. La promo incluye 2 decos HD y pack premium HD+. Aprovechá y pedilo ahora llamando al 112. El cambio climático es real. Sus efectos son evidentes. Necesitamos revertir el daño causado y asegurar un mejor futuro para nuestro planeta. El tiempo se agota y no podemos seguir esperando. TELPIN TV Smart evoluciona. Llegó CENSA para adaptarnos a tu manera de ver la tele. Ahora no te vas a perder nada. Porque CENSA es una nueva forma de disfrutar tus programas favoritos. Pausá, reiniciá y busca en la grilla lo que te perdiste. Mirá más de mil películas, series y documentales. Pensada para un uso intuitivo y sencillo. Desde la comodidad de tu casa o en tus dispositivos móviles. Llegó CENSA, la evolución de la tele. Pedila llamando ahora al 112 o desde la app de TELPIN. ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tú, nacimiento, se supo por teléfono de TELPIN. Por un mail de TELPIN te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, internet de TELPIN te parece normal. Pero no sabés lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido que TELPIN tiene televisión digital hace años. Y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años. En las buenas y también en las malas. ¿Sabés por qué? Porque TELPIN no llega para darte un servicio. TELPIN está acá, con socios, no clientes. TELPIN está acá, hace 56 años. Porque estás vos. TELPIN está acá, con socios, no clientes. 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 TELPIN está acá, con socios, no clientes.